Una de las funciones sustantivas de la UAM es la preservación y difusión de la cultura. A lo largo de 40 años, la Galería Metropolitana ha sido un pilar importante y se ha consolidado como uno de los espacios de exposición y exhibición de diferentes expresiones artísticas en la Ciudad de México. El maestro Francisco Matarrosas, coordinador de difusión de la UAM, hace un recuento de la importancia de este recinto y los retos que enfrenta. Hace 40 años, la ubicación de la Galería Metropolitana era una ubicación que estaba, digamos, que separada o no formaba parte de los grandes circuitos de arte de ese momento, lo cual la convirtió en un punto de referencia. Ahora, evidentemente, la Colonia Roma, la Colonia Condesa, son uno de los puntos neurálgicos del arte, de las galerías de arte, pero en aquel momento no. Para nosotros, esta situación de la pandemia, esta situación de la no actividad presencial, más que convertirse en algo que nos inmovilizara, pues nos motivó a generar este proyecto de recuento, de investigación, de resaltar la trascendencia del trabajo de la Galería, la trascendencia de la Dirección de Artes Visuales Escénicas, al mismo tiempo también recordar, recordarnos que poseemos un gran acervo artístico. La Galería Metropolitana ha sido testigo y ha albergado diferentes actividades, con una variada participación de artistas. La primera exposición inaugural de este espacio fue un homenaje a Rufino Tamayo. Santiago Espinoza de los Monteros comenta por qué esta exposición ha sido icónica y ha marcado el carácter de este recinto. Venían de la gráfica, pero que cada una de ellas estaba intervenida de manera directa, entonces eran a la vez de gráfica, eran piezas únicas también, individuales. Y bueno, fue un trabajo muy interesante que realizó el Meso Tamayo y se muestra en la Galería Metropolitana. Fue muy interesante esa parte porque abre, de alguna manera, un espectro importante para la recepción de creadores visuales. Y tiene siempre este perfil académico, tiene siempre este perfil de reflexión, de buscar, de permitirse el riesgo de hacer cosas ahí. Entonces, eso le dio a la Galería Metropolitana un perfil completamente novedoso en ese momento, en donde permitía que sucedieran ahí cosas que no había manera de que sucedieran en otros espacios. El director de Artes Visuales resalta algunos de los autores mexicanos más importantes y detalla cómo la Galería se integra en el mundo del arte contemporáneo. Hemos tenido más de 160 exposiciones, hemos tenido más de 70 actividades que incluyen mesas redondas, presentaciones de libros, charlas, ciclos de cine, talleres. Y en total, de acuerdo al recuento que hemos estado realizando nosotros en la Dirección de Artes Visuales y Escénicas, tenemos un conglomerado de 1.009 expositores. Se han presentado en la Galería piezas como de Francis Alis, obviamente de Francisco Toledo, de Carlos Almorales, de Carlos Aguirre, en fin, de creadores que son parte de este paisaje de la plástica contemporánea en México. Y hemos tenido cosas tan interesantes, por ejemplo, como los homenajes a la Galería Pekanims, que es un espacio clave en la vida cultural de este país, en la vida de las artes visuales de este país. ¿Quién les interesa? Como los espacios en donde se están mostrando lo que es preeminente en el mundo del arte. Para conmemorar los primeros 40 años de la Galería Metropolitana, la Universidad ha preparado una serie de actividades y ha desarrollado un espacio virtual para que el público haga un recorrido por las obras más representativas que se han expuesto. Tendremos también información, información adicional que nos permita enriquecer esto para que esta exposición de los 40 años sea la punta de lanza de un proyecto de una mayor dimensión, donde podamos nosotros pronto tener, por ejemplo, todo el catálogo de nuestro acervo artístico, tenerlo en línea, permitir no solo que se pueda visitar como una curiosidad artística, sino que sea materia prima para investigadores, por ejemplo. Tenemos información adicional que, como mencionaba el maestro Santiago, enriquece la visión de esto. Tenemos las semblanzas de los autores, tenemos ligas hacia otros sitios que permitan a quien así lo desee, lo necesite, profundizar más en la trascendencia de la obra o del autor que estamos presentando. De acuerdo con Espinosa de los Monteros, el sitio web estará disponible a partir del 27 de septiembre y adelantó qué obras podrá encontrar el público. José Luis Cuevas, por supuesto, Macotela, que ya lo mencionó el maestro, Gustavo Monroy. Hemos tenido, por ejemplo, exposiciones con obras de Gunter Gerso, Fernando García Ponce, Alberto Gironella, la maestra Bela Gold, que ha participado en varias ocasiones y que es un trabajador incansable de la gráfica. Tenemos murales de Arnold Melkin, tenemos piezas, por ejemplo, como la de Marcela Armas, que es el mapa de la República Mexicana. La ceremonia del aniversario se transmitirá por los canales oficiales de la universidad, Facebook Live y el canal de YouTube OneVideos. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.